Parece ser que Begoña Gómez y Pedro Sánchez tienen problemas para salir a la calle, así que son muy malas noticias para ellos dos. El presidente encarga a su equipo de fotógrafos de confianza a tomar imágenes distendidas y en contacto con la calle que nadie se cree. Es decir, se hacen fotos pero que luego Nasti de Plasti, que en realidad está todo teatralizado y es una película y ahora os voy a contar el qué. Begoña Gómez no se atreve a salir a la calle ni tan siquiera a pisarla y no quiere arriesgarse de manera innecesaria a escuchar abucheos. Prueba evidente es que este septiembre dio plantón a los desfiles de moda en la Mercedes-Benz Fashion Week y renunció a sentarse en el front row como se hizo en ediciones anteriores. Sabe que en el pabellón 14 de IFEMA no resulta sencillo controlar al numeroso público. En cambio, esta semana ha protagonizado dos salidas perfectamente orquestadas y medidas, acompañada de su marido. Los Sánchez Gómez tienen a su disposición un equipo de fotógrafos y cámaras para blanquear su imagen y hacer ver que todo va bien. El miércoles en el cine y el jueves en un museo. Espacios públicos pero perfectamente controlados ya que programan sus visitas cuando saben que no se les va a incomodar. Me imagino que sacarán a alguien de allí. Oiga, sal usted del PSOE. No, pues fuera. Toma el viento. Un intento de mostrar imágenes distendidas en medio de la tormenta y los delitos de corrupción, supuestos delitos, que acechan tanto a Begoña como al hermanísimo David Azagra. Azagra, qué nombre más artístrico. La mala noticia para Sánchez en que nadie se cree estos montajes. El jueves, Sánchez y Begoña se grababan visitando la exposición Pedro del Hierro, del maestro a la marca, en el Museo Lázaro Galdino de Madrid. Su fiel fotógrafo, Borja Puig de la Bella Casa, era el encargado de retratarlos y mandar las fotos a la agencia EFE. Puig le acompaña a todos las salidas y viajes. Ejerce funciones propias de personal de confianza y asesoramiento especial. Sánchez compartía además el material gráfico en su perfil de X, ante Twitter, con un vídeo en el que se le ve recorrer la muestra, mientras saluda a cada miembro, hola, qué tal, soy Pedro Sánchez, no me conoces, del equipo encargado de exponer ante el público lo que califica como deliciosa exposición. Lo que tú sabrás de pintura, Pedro, o de arte, o de... Bueno, tú nada más que sabes de lo que sabes. Pues bueno, además este hombre destaca del diseñador que supo plasmar en su obra sus experiencias emocionales y rebeldía. Persiguió la democratización de la moda. Ah, ¿qué es de moda? Bueno, pues tú qué sabes de moda, madre mía. Y ha logrado lo que siempre soñó. En serio, tú soñabas bien una exposición de moda. Bueno, dice, ¿por qué si tanto le gusta la marca no fue al desfile el 12 de septiembre, donde el director creativo Nacho Aguayo presentó la nueva colección de Pedro del Hierro? Bueno, si estuvieron apoyando la moda española Isabel Preissler o Victoria de Marichalar. Pero allí Sánchez no podía controlar a todos los fotógrafos y paparazzis, ni mucho menos a la ideología del resto de asistentes. O no sé, salvo que metas a todos los del PSOE allí y eches al resto a la puñetera calle. El día previo compartía un vídeo en el que aparecen en los cines Verdi. ¡Oh, que van al cine! En la calle madrileña de Bravo Murillo, para ver una película española. El 47. Otro zurullo que está subvencionado por el PSOE. Acceden a la sala como un matrimonio más. Sonrisas, paso firme, sin nadie que se sorprenda por su presencia. Sánchez y Begoña no tienen que esperar ninguna fila. Y el acomodador, que revisa sus entradas, no se sorprende a ver al presidente. Cuesta creer que no estuviera guionizado. A ti te llega el presidente, aunque sea para decirle sinvergüenza. Claro que te asombra, coño, ¿qué haces de ti aquí? No, pero el acomodador, ¿cómo viene mucho Pedro por aquí y la Bego? Pues yo les pico los billetes y a la reina ver el 47 y mañana el 48. Pues bien, el jefe del ejecutivo estuvo acompañado dentro del edificio por seis escoltas que también entraron en la sala para ver la película y que solo estaban ellos, porque allí no entró ni el tato. Sánchez añadía que salía emocionado, qué emoción, voy a llorar, de ver el 47, un homenaje maravilloso a la España plural y trabajadora que construyeron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que tú te estás cargando, no pasa nada. Y bueno, esto lo presumía con su dignidad esta que tiene. Y bueno, yo creo que esto, más que un vídeo de información, yo creo que es un vídeo de risa, porque esto es para descojonarse. En fin, chiquitines, que me voy a Egipto en octubre, que nos veremos igualmente haciendo directos en octubre en Egipto, pero también nos vamos en diciembre. Te lo digo por si te quieres venir, te dejo aquí la información. Viajes egiptomanía arroba gmail.com Es donde tienes que enviar tu correo por si quieres venir a nuestro próximo viaje de autor aquí a Egipto. Estamos en las pirámides. Observa qué maravilla. Que yo con el sombrero este parezco un ratón debajo de una taza. Pero bueno, si te quieres venir, ya sabes, escribe a viajesegiptomanía arroba gmail.com y nos vemos en el siguiente programa. Espero tu correo para que te vengas en diciembre. Pues bueno, nos vemos prontito. Chicos, un besito y hasta luego.